Noticias para la región amazónica. El gobierno autorizó la importación de cemento del Brasil para los departamentos de Amazonas y Guainía, ya que llevarlos desde el interior resulta más costoso que comprarlo al vecino país. Además, se reglamentó la exención del IVA para varios productos de primera necesidad que aplicará en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Bichada y Baupés. Cuando las normas se hacen desde el centro del país, a veces se desconocen las realidades de algunas regiones apartadas. Un ejemplo es la dificultad de los habitantes de Amazonas y Guainía para acceder a algo tan básico para su desarrollo como el cemento. Por su cercanía con el Brasil, les sale más barato comprar al vecino país. Consciente de esta realidad, el representante a la Cámara por el departamento de Guainía y actual presidente de la corporación se la jugó con una medida que fue incluida en la reciente reforma tributaria. Incluir dentro de estos beneficios para que el cemento se pueda importar desde Brasil hacia los departamentos de Guainía y Amazonas también ya está reglamentado. Hay unos detalles que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero sin duda empezaremos a tener el beneficio, especialmente los corregimientos de nuestro departamento de Guainía como son La Guadalupe, Puerto Colombia, San Felipe y Panapana. Sin duda mejorará la calidad de vida de sus habitantes porque esto podrá hacer que los recursos se puedan priorizar de una mejor manera con bajos costos en el cemento. Podríamos ampliar en aulas, en estos momentos de pandemia podríamos hablar de no solo instituciones educativas, mejorar sus calidades, sino también las hospitalarias. Otra buena noticia para los departamentos de Guainía, Vaupes, Amazonas, Guaviare y Bichada, que ya venían siendo beneficiados con la medida de exclusión y exención de IVA para algunos productos, por fin se logró que los elementos de aseo personal, animal y para el hogar también sean incluidos dentro del beneficio. Los anteriores beneficios obtenidos tanto en la ley de crecimiento como en las reformas tributarias, siempre en la reglamentación los elementos de aseo no eran tenidos en cuenta, se les estaban cobrando a los hogares. Hoy están incluidos, ya los elementos de aseo quedan incluidos dentro de la exclusión de IVA que tienen los beneficios nuestros departamentos. Esta y otras medidas hacen parte de las iniciativas que ha venido adelantando por el departamento del Guainía el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca Chau.